Si te vas, me vas a extrañar, si te vas, tú vas a llorar Si te vas, te juro por Dios que vas a volver Si te vas, me vas a extrañar, si te vas, tú vas a llorar Si te vas, te juro por Dios que vas a volver Pidiendo perdón Te quiero mucho, pero mucho, eh Y vos, nada ¿Será que nunca te importó Aquel amor que yo te di ¿O será que ya te olvidaste? Todo el cariño que ofrecí ¿Será que todo terminó? O la ternura se murió Pero déjame decirte algo Aquel que pierde no soy yo Si te vas, me vas a extrañar, si te vas, tú vas a llorar Si te vas, te juro por Dios que vas a volver Si te vas, me vas a extrañar, si te vas, tú vas a llorar Si te vas, te juro por Dios que vas a volver Pidiendo perdón ¿Qué te parece, Aníbal Infantino? Es lo que hay ¿Será que nunca te importó Aquel amor que yo, Aníbal Infantino? Pidiendo perdón Aquel que pierde no soy yo Si te vas, me vas a extrañar, si te vas, tú vas a llorar Si te vas, te juro por Dios que vas a volver Si te vas, me vas a extrañar, si te vas, tú vas a llorar Si te vas, te juro por Dios que vas a volver Pidiendo perdón Para que baile la morocha Con mi amigo el chino Y yo lo doy Ya que te estás quedando sordo